Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. Raúl Plasencia fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras conseguir los votos de las dos terceras partes de legisladores en el Senado de la República. Plasencia sustituirá en el cargo a José Luis Soberanes a partir del 16 de noviembre cuando tomará protesta en el Pleno del Senado. Tras su designación, Plasencia aseguró que adoptará una nueva visión en la atención a víctimas de delitos, violencia y poder. En Nueva York, el fotógrafo francés Fred Leven casi logra crear una capa de invisibilidad. Su técnica consistió en fotografiar varios puntos de esa ciudad y después regresó a cada uno de los sitios con la imagen en tamaño real, creando un efecto óptico de invisibilidad. El artista destacado por sus trabajos creativos, como cuando cubrió con chocolate distintos objetos de su infancia para fotografiarlos. A los presos filipinos no les bastó con bailar thrillers. Ahora preparan un homenaje a Queen en la cárcel de la isla filipina de Cebu. Desde hace unas semanas, más de 1.500 reclusos ensayan un repertorio de canciones de la banda de rock británica y se prevé que algunos de ellos llevarán tutús de colores fluorescentes durante el acto que será presentado a turistas. La coreografía será dirigida por Crisanto Dodongniere, quien se caracterizó de Michael Jackson en Thriller y paga una condena por asesinato. Estos bailes sirven a los presos en esa cárcel como terapia de rehabilitación. El 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo la edición cero de la Feria del Libro Digital en el Palacio Municipal del Congreso en Madrid, España, donde se darán cita a las editoriales y distribuidoras digitales más consolidadas. Los asistentes tendrán acceso a talleres de cómo construir la relación del distribuidor digital con la editorial y el punto de venta, cómo vender e-books en la red y cómo autopublicar un libro, entre otras cosas. La conferencia inaugural estará a cargo del escritor Lorenzo Silva y también contará con la presencia del director mundial de marketing de productos de Google, Bernardo Hernández, el fundador del Atari, Nolan Bushnell, y el cofundador de Flickr, Stuart Butterfield. Les presento a Carrie, una perrita de raza Golden Retriever, a la que le gusta mucho bailar. José Fuentes, su dueño, aprovechó la energía de Carrie para enseñarla a bailar, a cruzar la calle en dos patas, a sacar la basura, a economizar luz en la casa. Bueno, hasta pidió dulces en Halloween, es toda una monada. El talento de Carrie ha llegado a programas de televisión donde muestra con peculiar alegría su forma de bailar merengue, salsa y zapateado. En noticias de tecnología les presento una idea novedosa en internet. Se trata del canal Instrument Tube en YouTube, que permite a los usuarios tocar un instrumento musical en línea. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el video del instrumento que elegiste, como en este caso el piano que tienes en pantalla, y hacer clic sobre la barra del tiempo en la nota que quieras reproducir. Los instrumentos que están disponibles, aparte del piano, son la guitarra eléctrica, el bajo, el contrabajo y el pandero, que bien podrían formar una banda online. Y aunque el ritmo de esta herramienta no es perfecto, es una idea creativa y divertida para pasar el rato. Si te vence el sueño en cualquier lugar, checa esta cama vertical portátil que te permite dormir en una posición de pie. Este bizarro invento tiene una armadura vertical en la que se puede apoyar el peso corporal al unirse con algo fijo en el suelo. La cama vertical incluye audífonos para evitar el ruido y lentes de sol para que los transeúntes no vean que tienes los ojos cerrados. La banda irlandesa U2 hizo vibrar a más de 10.000 personas durante un concierto celebrado en la histórica Puerta de Brandenburgo como parte del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. Aunque esta celebración de media hora generó protesta debido a que se levantó una barrera de dos metros para impedir la entrada a personas sin boleto al concierto. Los actos principales de esta conmemoración se llevarán a cabo en esa misma puerta el próximo lunes con la presencia de la canciller alemana Angela Merkel y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Los Pumas vencieron el día de ayer tres goles a dos a la América en el partido de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2009 que se celebró en el Estadio de Ciudad Universitaria. Los goles que le dieron la victoria a Pumas fueron de Darío Verón y Martín Bravo mientras que los de la América fueron de Salvador Cabañas. Con este resultado los Pumas que ya no tienen posibilidades de entrar a la liguilla sumaron 15 puntos en la tabla en tanto que la América se quedó con 26 puntos. Por último les muestro lo que podría llamarse el arte de la paciencia o pixelismos del pintor italiano Patrick Eggerter. La característica principal de su arte es la técnica del puntillismo similar a los pixeles que utiliza para hacer réplicas de cuadros famosos y crear los suyos. Como este cuadro de Marilyn Monroe hecho con 30 mil pixeles en un lienzo de 30 por 40 centímetros o su autorretrato que tiene 100 mil pixeles en uno de 50 por 89 centímetros. Todas sus obras de arte las pueden encontrar en la dirección que tienen en pantalla. Con esto nos despedimos. Yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta el lunes. Estos son algunos tips que te ayudan a tener una dieta saludable. Sirve los alimentos en platos pequeños. Esto te ayuda a racionar lo que comes. Un investigador de la Universidad de Cornell indicó que si cambias de un plato de 12 pulgadas a uno de 10 reducirás en un 22% de las calorías que consumes. En la mitad de cada una de tus comidas al día se deben incluir frutas o verduras. Esto asegura que obtengas nutrientes necesarios y reduzca automáticamente la cantidad de grasa y calorías que consumes. Tómate 10 minutos de tu día para prepararte comida sana, ya sea ensalada o verduras cocidas, que no incluyan sal, ni azúcar, ni sabores artificiales. Reduce tu ritmo de comidas, pon atención a lo que estás comiendo y deja de comer antes de que te sientas lleno. El comer relajado te podría ayudar a bajar hasta 9 kilos al año. Aliméntate inteligentemente, desecha todos los alimentos chatarra de tu dieta y verás los resultados de inmediato en tu cuerpo. Muchas gracias a esto por hoy. Que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias!